¿Por qué hay personas que siempre sufren del estómago, personas que siempre sufren del hígado, otras personas pues de otra parte diferente del cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué a las personas se nos repite siempre problemas en un mismo órgano? ¿Por qué podría ser? Bueno, cada persona vive una determinada situación de diferente forma, ¿no? Al final, una situación que pase, sea lo que sea, es un hecho neutro. Simplemente está pasando esto. Es un hecho neutro. Bueno, ahora, ¿cómo lo voy a calificar yo? ¿Cómo lo voy a juzgar? En consecuencia, ¿cómo lo voy a vivir? De acuerdo, en base a toda la información que yo tenga aquí en mi inconsciente. A todo lo que haya vivido, todo lo que haya estudiado, experimentado, la educación que me hayan dado, toda esa información está en mi inconsciente. Y esta experiencia neutra la voy a procesar en base a esa información. Por lo tanto, claro, yo no tengo la misma información que otra persona y que otra. Cada una tiene su información. Por lo tanto, para mí, un hecho, una situación, pues a lo mejor la voy a vivir que no la puedo digerir. Es que no la digiero. Y me va a afectar al estómago. Si, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que me despiden del trabajo. No lo digiero, estómago. Otra persona, a lo mejor, lo vive todo como que cualquier cosa que le pase piensa que se va a morir de hambre. ¿Por qué? Porque a lo mejor le pasó a su padre o a su madre, a sus abuelos que estuvieron en la guerra y tiene esa memoria. Hay una memoria de hambre. Entonces, cualquier cosa, pienso que me voy a morir de hambre. Entonces, el almacén del cuerpo es el hígado. Por lo tanto, lo vas a somatizar en el hígado. Esa misma situación. Y otra persona, me voy a morir, me voy a morir. Entonces, lo puedes somatizar en el pulmón, por ejemplo. Y es una misma situación. Pero cada uno, pues, de acuerdo como lo vivamos, ahí va a estar relacionado con una parte de nuestro cerebro. Y esa parte de nuestro cerebro va a estar en relación con una capa o una hoja embrionaria y con un tejido, pues, determinado. Conflicto de supervivencia, un conflicto de comparación, un conflicto de relación, un conflicto de falta de protección. Cada uno pertenece a una capa del cerebro y a unos tejidos. Eso sería.